estas caras de no sé, no sé ni cómo definir las caras que se te ponen cuando estás empezando un directo pero bueno, yo creo que mejor, recién levantado se me ve mejor cara bueno, ya va dejando gente por aquí, hola Cotin y hola Sergio, hola a los que vais entrando estamos esperando a que Juanjo se una hola Zulma de nuevo, acabamos de hablar hace un ratito y hola Dalí también, otra vez de nuevo, ¿qué pasa? no es cansar de mí hola Pasión Fit vale, ya van entrando cada vez más gente hola Zulma, hola y estamos esperando a Juanjo, hola Almarza, sigue llegando más gente hola Zulma, hola Mistek, Mistek también, hola vale, van llegando gente, y aquí tenemos a Caillou y ya está por aquí Cris Lin ¿qué pasa, señores? hola dalo todos por saludar, hola, hola, hola hola a todos hola Javi, Antiguo Estadion Alberto, Agurtín te ha molado la fábula, ¿eh? bueno, ya sabéis podéis ir dejando vuestras preguntillas por ahí y vamos a ir respondiendo ¿tú qué tal? cabrón, ¿cómo estás? muy bien, tío, no te he dado tapa antes de empezar porque digo, vamos a empezar el directo ya y ya luego te doy la tapa hoy porque, pero vamos bien, la verdad que tranquilito hoy es el día bastante tranquilito bueno, no es mal, tío Sigue llegando gente gente de Sanlúcar también por aquí mi colega El Topo ¿qué pasa, cabrón? muy buena, muy buena toda buena Bruno, buena Mois buena Manu y dejando ahí vuestra dudita nada, tío yo también bastante tranquilito de domingueo hacía un par de infografías y tal pero, calma igual mira, yo a la primera pregunta de Javi ¿qué pasa, Javi, tío? que cómo se hace pulido tanto para mira, Javi únicamente pasando consulta a diario con los clientes como voy pasando o sea, como paso por WhatsApp mandando feedback y tal y mandando audios y me suelen enrollar bastante pues simplemente da la casualidad que tengo no sé si se ve por precio tengo un salón ahí bastante amplio y es un espacio así diáfano en el que prácticamente puedo andar con toda tranquilidad y simplemente pasando consulta ya por las mañanas o sea, yo me suelo levantar entre seis, seis y medio dependiendo del día me pongo a trabajar en cuanto a desayunar y en cuanto a desayuno corto a mitad de la mañana para entrenar y durante el entreno en la serie digamos, entre serie empiezo también a andar y simplemente entre eso y pasar consulta ya te digo yo que a la hora de comer si no me contigo un poco incluso se me van de madre los pasos así que eso de hecho cuando hablando con Darío mi preparador para decirle que que no tenía problema en llegar a los 10.000 pasos diarios más o menos recomendables que se recomienda de cara a una definición y tal le dije que no tendría problema en llegar a los 15.000 que es que puedo llegar fácilmente y eso quitando a lo mejor algún día a la semana que suelo hacer una compra semanal que sí que además salgo y ahí es cuando tengo que controlarme más porque es muy fácil llegar a los pasos pero eso simplemente andando por mi salón y a lo mejor cuando estoy hablando con alguien que le mando audios por whatsapp o lo que sea o llamando por teléfono o lo que haga falta es que se me van de madre pues nada ya te ha respondido el señor yo lo veo jodido hace 15.000 pasos en casa 10.000 sí o 7.000 8.000 pero 15 hostia es telita joder mira son las 6 de la tarde ya la obtengo o sea que imagínate y ha estado un rato y yo llevo 4.000 también 4.000 está bien un buen sedentario me ha ido a preguntar ¿qué opinas de hacer ejercicios como dominadas todos los días? ¿ves algún beneficio? ¿tú qué opinas? depende de para qué realmente yo lo que sí incluso aunque te centres específicamente en mejorar las dominadas por ejemplo los problemas y posiciones para la policía por ejemplo hacerlas todos los días seguramente sea contraproducente a no ser que estés controlando muy bien el volumen y la fatiga ¿vale? entonces a ver lógicamente no es lo mismo hacer 3 series de dominadas de 6 repeticiones al día si tienes mucho nivel que hacer pues un volumen todavía mucho más exacerbado ¿no? entonces que ya te interfiera la recuperación de un día para otro es en función del nivel de cada persona y del objetivo puede ser más o menos contraproducente pero por norma general a no ser que tengas un objetivo específico para mejorar la dominada como tal no le ve mucho sentido que lo haces de forma recreacional y te mola hacer una o dos series así al día por aburrimiento y a nivel de carácter lúdico y no te interviene a nivel de recuperación y con tus objetivos como tal pues bueno tampoco hay ningún problema pero beneficio porque hagas más no vas a tener más beneficios hay que hacer más no es mejor para correr su fin light yo opino igual tío es que depende del objetivo si lo haces simplemente porque te gusta porque haga una serie o dos series al día de dominada pues tampoco te va a pasar nada mientras no te interfiera ahora si quieres un progreso en eso simplemente combínalo yo combinaría o haría un par de días en semana dos, tres días que te permita recuperar y te permita progresar sesión tras sesión incluso combinar con las tres si puedes y decirlo así como decirlo cercano al fallo más repeticiones que no sé cómo explicarlo una con las tres días más pesados y otra días más livianos y más repeticiones incluso ahí combinando un poquito el trabajo claro que en función de la programación para mejorar la dominada como tal va a ir en función del objetivo y lo que buscas principalmente es un aumento de fuerza generar hipertrofia si lo que buscas es es un objetivo es que mucha gente se cree que a lo mejor tío por decir subo el RM de la dominada a fuerza máxima por ende voy a hacer más dominada con mi peso corporal y si tu objetivo a lo mejor es una prueba de posiciones es que no tiene nada que ver subir el RM con poder hacer más dominada al final fuerza y masa muscular y la propia capacidad técnica van correlacionados pero cuando quieres mejorar de forma específica un detalle y un aspecto en concreto tienes que centrarte en ese aspecto exacto y por lo que habitualmente te haga mejorar en eso pues bienvenido sea siempre cuando te viene estructurado en alguna planificación mira aquí nos preguntan también ¿veríais bien bajar uno o dos días los carbohidratos en etapa de volumen? pues yo la verdad esto creo que lo dijiste tú en un vídeo si no me equivoco si no me equivoco en un vídeo de YouTube te lo comentaste bajar en una etapa de volumen los carbohidratos bueno las calorías y por ende también los carbohidratos y subir algo la grasa una normocalórica o algo así creo que lo comentaste y yo pienso igual personalmente me parece una estrategia que funciona al fin y al cabo ya es que veislo como un computo semanal ¿no? le pasa que lo dividimos en días por hacerlo más fácil simplemente ahora que te es más cómodo hacerlo todo lineal todos los días igual hazlo todos los días igual que te viene más cómodo los días de descanso a lo mejor bajar bajar con las calorías que bajen algo los carbohidratos si hubiera algo la grasa así también puedes tener un poco más de flexibilidad en tu dieta te genera más adherencia hazlo a diferencia significativa pues no va a haber demasiado va a ser prácticamente igual yo personalmente lo hago y esto lo hablé en un directo que hice con Sergio yo lo hago así porque me genera más adherencia no sé y también el poder cambiar un poco los menús de lo que vengo comiendo y tal y él por ejemplo lo venía haciendo todo lineal todos los días igual entrene o descanse y al final los resultados son los mismos porque nos centramos en el computo global de todo Exactamente al final tienes que ver eso que es un computo global semanal lo que buscas y en volumen lo que buscas es un superávit semanal yo sí que considero interesante que se puede hacer de forma lineal como dice Juanjo pero yo sí que considero interesante y soy partidario de los días de no entrenamiento aprovechar y bajar un pelín las calorías para desaturar un poco el sistema digestivo dar un pequeño respiro y fomentar un poquito la flexibilidad metabólica que es la capacidad que tiene este cuerpo de cambiar de un bien de una bien hermética a otra es decir a la vía de oxidación de las grasas o a la vía de la degradación de glucógeno para actividades intensas y de corta duración como por ejemplo el entrenamiento con pesas lógicamente si tu único objetivo es el rendimiento y o la mejor artética pues no te va a suponer una gran diferencia el que aumentes esa flexibilidad metabólica como tal esa capacidad de cambiar de vías energéticas pero sí que es verdad que luego por ejemplo te da más juego de cara a unos días más altos en grasa con el tema de la saciedad ya que ralentizan el deseado gástrico las grasas por ejemplo mejorar la sensibilidad a la insulina que también es interesante y luego también eso de cara como dice Juanjo jugar con los menús porque al tener menos hidrato y más grasa a lo mejor puedes introducir otros alimentos como quesos en mayor cantidad y tal que a lo mejor te da más juego en tu dieta y te permite disfrutar de más es cuestión de ver a la persona en su contexto y que es lo que mejor le podría venir tanto por propias preferencias como enfocadas a su propio objetivo per se como tal y eso siempre y cuando al final de la semana haya un superávit calórico da igual como lo hagas es interesante y necesario no necesariamente yo lo he comentado en plan porque para que vea un poco la diferencia que por ejemplo Sergio que lo conocemos todos y ahora lo está haciendo lineal y yo por ejemplo lo hago también cambiando día de entrenamiento y día de descanso creo que tú también sí y yo soy partidario de eso también así que a mí me va bien y si te genera adherencia hazlo va a ser lo más cómodo ahora que te genera más adherencia podés hacerlo lineal por no complicarte pues hazlo y al fin y al cabo lo que importa como ha dicho Julio es el computador global y al final si estás en superávit calórico es difícil que no tengas una cantidad de hidrato suficiente en tu dieta como para tener durante toda la semana los depósitos de glucógeno repletos un par de días en los que bajes no de hecho los que bajas en tanto porque descanso si no entrenas ese glucógeno no te lo va a demandar el entrenamiento con lo cual no se va a gastar al final la cantidad de glucógeno es la misma minicud minicud y seguir en volumen después de todo esto como lo veis yo ahora no lo veo en un buen momento para tener un minicud básicamente porque tendrías que bajar muchísimo las comidas porque por a no ser que sea pulita 15.000 pasos al día la actividad física va a bajar por norma general y en un minicud lo que busca es perder la máxima grasa posible en el menor tiempo posible decir calórico más agresivo tendrías que estar comiendo como un pajarillo ahora mismo no lo vería viable un minicud una definición o un déficit o déficit moderado o ligero si tiene su cabida pero un minicud como tal yo no lo vería aparte puedes comprometer que no es el sistema inmune que puede existir alguna deficiencia a nivel de micronutriente y tal bajo balance bajo flujo energético y al final todo eso acaba afectando yo ahora no lo vería viable a nivel de salud y a nivel del rendimiento por decirlo así o estético y saciedad lógicamente hay que tener eso en cuenta que un déficit calórico y con más cuando es agresivo como es el que se implementa en un minicud nunca es agrable para el cuerpo y hay que ver en qué condiciones a ver interesante nunca es ni para la salud ni para el rendimiento lógicamente porque es un déficit nunca es bueno es cuestión yo pienso de lo que veas que te compensa o no si ves que te compensa y puedes llevarlo bien pues sí y que ya tenga un impacto u otro y eso es una cuestión más personal tuya en cuanto a que tú estés dispuesto o no como poder hacerlo lo puedes hacer y más que como lo veamos nosotros quizás es como lo veas para ti si realmente te merece la pena aunque sí que soy más partidario como no se sabe cuánto va mi opinión como no sabemos cuánto va a durar esto un minicud como tal quizás no sea la mejor opción pero sí una definición al uso como tal o sea un déficit controlado durante el tiempo que dure por ejemplo que de esa forma te vas a permitir no entrar en riesgos a nivel de depresión del sistema inmune te va a permitir conservar la mayor cantidad de masa muscular posible porque si hacemos un déficit agresivo con el trámite que al final no es del todo eficiente quieras que no no va a ser lo mismo un déficit agresivo que un déficit controlado que te va a permitir controlar mejor mantener esas ganancias de masa muscular y simplemente digamos que de esa forma porque como en un volumen o sea es prácticamente muy complicado a no ser que seas una persona iniciada y tal o que tengas cierto material en casa que sí que te permita mantener una buena intensidad como para generar hipertrofia sí que podría ser una buena alternativa el ir bajando un poquito la grasa hasta que esto dure pero eso siempre hay forma controlada un minicat como tal un déficit agresivo yo tampoco lo veo y lo puedes hacer sí pero es cuestión de decir ¿te compensa realmente o no? Sí claro pero es que puedes hacerte una PSMF si quieres lo que pasa que yo he dado mi opinión que yo no lo veo el mejor momento para para hacer además como no sabemos cuando vamos a salir realmente hazte una definición si quieres bajar el porcentaje graso hazte un respiro a nivel digestivo o lo que sea hazte un ligero déficit normal 15-20% de tu mantenimiento y listo por norma general un déficit controlado y que vaya bajando poquito a poco con adherencia y que no te suponga un sobreestrés al organismo mientras durar porque no sabemos cuánto va a durar y de esa forma pues digamos que aprovechas ese tiempo muerto que no vamos a poder crecer para sí que hacer un nivel de una sana limpieza de porcentaje de grasa resensibilizar a factores relacionados con la hipertrofia niveles intulínicos control de azúcar en sangre y tal y eso sí que te puede venir bien las dominadas las veo bien en definición el ejercicio del ego por excelencia hola Sier ayer también cliente llevando una rutina wider de 5 días veis bien meter entre esos días ejercicios específicos para el pecho tengo el elternón hundido y se hace complicado y tener buen pecho gracias a los dos gracias a ti tío por dejar la pregunta y por estar el ratito aquí con nosotros ¿cómo lo ves tú? Juanjo yo es que creo que eso de tengo una rutina wider si veo bien simplemente lo que te diré antes de establecerte una rutina o catalogarlo como una rutina te diría me da igual que sea de 4 o 5 días es que debería hacerse la pregunta de ¿cuántos días puedo entrenar? ¿qué disponibilidad tengo para entrenar? ¿cómo me voy a poder recuperar? porque no me gusta catalogar la rutina por así decirlo en un tipo que sea wider fat torso pierna empuje tirón pierna sinceramente yo siempre pienso que al final la rutina no es más que el camino para buscar la sobrecarga progresiva empezamos por esa base y luego que quieres darle un poco más de énfasis a mejorar el pectoral tendrás que ponerla a acorde una buena selección de ejercicios que tú notes que puedas progresar en ello que puedas llevar una sobrecarga progresiva que notes bien el estímulo el músculo que quieres trabajar el músculo objetivo y encamínala a ese por así decirlo a ese punto débil para mejorar ¿vale? si tanta obsesión o tanto énfasis le quieres dar encamínala y ahora si eres un novato no pienses que va a tener puntos débiles porque no va o novato intermedio que lleves dos años o tres años entrenando no va a tener puntos débiles por así decirlo todo tu cuerpo va a ser un punto débil entonces me centraría en mejorar a la larga en todo y a la conforme vayas mejorando a lo largo del tiempo ese personal irá mejorando ahora que quieres darle un poco más de énfasis establece la rutina la prioridad por así decirlo a ese grupo muscular poniéndolo al principio de la semana o los días después de un día de descanso los ejercicios que mejor sientas los al principio de la sesión que te permitan progresar más al principio de las sesiones y así jugar también con estrategias a lo mejor como la preactivación de cara a notar mejor el estímulo porque muchas veces a lo mejor el problema viene en que no notas bien el estímulo y al que estás haciendo a lo mejor un press de banca y en un tríceps puedes mover igual 150 kilos pero igual no estás estimulando las fibras del pectoral un carajo sino que estás tirando de palancas estás tirando de musculatura yacentes como un tríceps incluso dentro de esa anterior y de la propia palanca que estás haciendo con tu propio cuerpo y a mí personalmente si te sirvo también mi ejemplo a mí el pectoral es el músculo más rezagado que tengo y el que más me cuesta conectar me esfuerzo muchísimo en procurar conectar y sentirlo bien pero es el que más me cuesta entonces muchas veces el problema pasa por ahí no es que lo tengas rezagado o que tengas un problema digamos en este caso a nivel fisonómico sino que realmente es un problema de activación de que no notas esa musculatura trabajando entonces me centraría en eso en tener una frecuencia mínima de dos por ejemplo por semana te puede ir bien si realmente estás rezagado y saber modular tanto la selección de ejercicios como dice Juanjo y algún sistema que te pueda servir como por ejemplo una preactivación antes de empezar con ello una prefatiga y elegir los ejercicios con los que mejor notes el estímulo y entre eso y llegar a una intensidad correcta que muchas veces no suele fallar mucho eso llegar a una intensidad correcta con buena técnica ambas cosas innegociables e indissociables encontrar un volumen total semanal de series que te permita que cada semana vayas progresando siempre y cuando sientas bien la musculatura a trabajar y así los resultados van a venir seguros exactamente y no te piensas que quiero mejorar esto y lo primero que hago es subir el volumen de entreno a lo loco porque eso es lo único que va a hacer va a ser que no te puedas recuperar y que en vez de ir para adelante vayas para atrás exactamente el volumen de entreno tú piénsalo como que tiene que ser lo último que vaya a modificar es decir establecerte un volumen medio del que le puedas recuperar el volumen óptimo como se conoce cada vez que puedes progresar semana a semana y si te digo teniendo la técnica correcta la buena ejecución de ejercicio y vas progresando en carga por ejemplo o en repetición la misma carga y no te mejora el grupo muscular vale puedes jugar un poco ahí después pasar a jugar con la frecuencia de entrenamiento es decir a lo mejor dividirla un poquito más para que si tienes 15 series y estás haciendo 8 o 7 8 en un día y 7 en otro pero ya llega la última fatiga pues divídelo un poco más para que cada serie que haga sea efectiva como ha dicho Puli de meterle una intensidad adecuada con la técnica adecuada y por último si vieras que ya no mejoras ni así incrementa algo el volumen de entreno siempre que puedas recuperarte para poder seguir progresando a la larga exactamente y como decíamos antes por ejemplo con las dominadas más no es mejor o sea porque lo trabajes todos los días no significa que vayas a mejorar sino que lo que ha dicho Juan incluso puede llegar un momento en que si realmente el entrenamiento sea suficiente todos los días vas a dar tiempo que ese músculo se recupere con lo cual vas generando fatiga residual que te va mermando el rendimiento en las sesiones en las que lo trabajas de forma específica no como no a modo reclutatorio y si en esas sesiones clave no eres capaz de progresar y seguir avanzando lo que estás haciendo es ir para atrás y así es que no se desarrolle porque te ofrece casi más 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 y al final nos queremos estar tan y como siempre digo yo acabamos siendo la monachita si así es fiable la aplicación es fiable la aplicación MyFitnessPal fue una aplicación más para contar calorías y más yo es que siempre me preguntan FastSecret o MyFitnessPal o otra no sé ni cómo se llama yo digo que yo uso FastSecret porque fue la primera que empecé a usar y ya está no es ni mejor ni peor simplemente cerquionarte esto sí que es verdad hay una particularidad con las aplicaciones y es que tienes que fijarte en que este tipo de aplicaciones son contadores de calorías si te metes en el mercado de aplicaciones de las descargas lo vas a ver como tal es un contador de calorías eso no significa que luego tenga funciones secundarias como por ejemplo la de tener un banco digamos de alimentos un fondo de alimentos en los que te aparece la información nutricional de cada uno y tal pero no significa que todo esté verificado incluso hay muchos productos que te aparecen con el signo verdecito así del check verde verificado y realmente luego te pones a comparar a lo mejor yo que sé encuentras en la aplicación Arroz Basmati del Mercadona de la marca y comparas el paquete que tienes en la mano con la información que te pone en la aplicación y a lo mejor no se corresponden o sea a lo mejor en la aplicación hay una diferencia en cuanto a calorías macros etc entonces tienes que cerciorarte bien siempre de que la información nutricional está verificada porque si no empiezas a meter productos y productos que no están verificados al 100% y el 80% están mal y si no estás cuantificando bien pues sí que se te puede descompensar y bastante y luego dices ¿qué está pasando aquí? teniéndose en cuenta simplemente que los datos que introduces están bien introducidos la información es fiable es una calculadora al final sin duda mira aquí nos preguntan ahora que si vemos factible mira aquí hay un hater no sé quién es hola ¿y qué dices? no he llegado todavía estoy buscando está un poco más para abajo de lo de eso cállate el pelón chúpame la hola amigo qué vida más triste tienes no le das a tu mente tío me la chupa a mí solo veis factible en estos momentos prestar un volumen yo la verdad que depende aquí te tengo que decir depende tienes material para poder bueno primero tu nivel eres principiante puedes progresar incluso haciendo con tu peso corporal eres ya un intermedio avanzado depende de la masa muscular que vaya a tener depende del material que dispongas yo por ejemplo sí que pillé y tengo ahí mancuerna bueno ya 37 kilos 32 20 barra de dominada bueno ya puedo hacer algo ya puedo entrenar decentemente por eso he retomado el volumen como dije porque ya tengo para poder tirar pesado poder llevar una sobrecarga bien mientras porque hice con una mancuerna de 20 kilos es decir un material bastante escaso para mí pues simplemente me mantuve en una normocalórica ya que lo veía más factible a nivel de que no iba a poder ganar masa muscular en ese aspecto iba a ganar quizá algo más de porcentaje graso si subía si seguía en un superávit no tengo nada que añadir es que es eso la clave es lo que hemos dicho al principio el nivel si eres iniciado si si eres intermedio tienes buen material y le echas buenos huevos entrenando y entrenas a la gente sea suficiente si si ya eres avanzado jodido porque ya de por sí estoy avanzado jodido con buen material y con todo en un gimnasio ¿con qué porcentaje de grasa corporal es óptimo para poder subir más las calorías depende es decir hay que tener en cuenta una cosa el ratio músculo y porcentaje de grasa la mayor cantidad de masa muscular tengas vas a tener menos o sea más aspecto de tener menos grasa en relación a la grasa total que tengas por ejemplo un sujeto que pesa 80 kilos y tenga un 12% de un 15% de grasa corporal no se va a ver igual que un sujeto de 80 kilos con la misma altura que tenga un 6% de grasa corporal ¿vale? al fin o dicho de otra forma por ejemplo imagínate una persona que pesa 100 kilos me lo invento y tiene un porcentaje de grasa de un 6% a una persona que tenga por ejemplo que pesa 70 kilos pero tiene un porcentaje de grasa de un 20% al revés me estoy liando una persona que tenga 100 gramos o sea 80 kilos de músculo magros ¿vale? y tengo un porcentaje de grasa de un 15% y ahora tienes a una persona que tiene esos mismos 80 kilos de músculo magros pero tiene un porcentaje de o sea una persona que pesa me estoy liando cálvate mira te voy a resumir más fácil ¿con qué porcentaje de grasa corporal es el último para poder subir más las calorías? en base a tu objetivo y en base a cómo te vea en el espejo bueno eso también resumiendote te ves bien en el espejo y tu objetivo es ganar masa muscular y te sigues viendo con por ejemplo todo marcado todo y ves que el peso no sube te vas viendo todavía muchas formas una definición bastante buena ves que a lo mejor el peso no sube medidas no sube la ropa te queda igual momento de subir calorías ya está que tu objetivo es mantenerte y todo ves que más o menos medidas se mantienen igual a nivel de espejo está igual y demás mantén las calorías ya está el objetivo que tengas y simplemente y dependiendo de cómo te veas porque lo he dicho a lo mejor una persona con un 12% de grasa corporal dice pues mira no necesito bajar más la grasa pero a lo mejor otra persona sí que dice pues hasta que no me vean un 8% de grasa corporal no veo como para empezar un volumen entonces eso va en función de eso de la cantidad de masa muscular que tengas y de cómo te veas según qué porcentaje de grasa al final tienes que valorar un poco y te importa más buscar un límite muy bajo de grasa o no y empezar el volumen en cuanto te sientes tu prioridad de la masa muscular en cuanto te veas que ya se te vea más o menos el abdomen bien rajado y no hace falta que sea visible el abdomen completamente sin llegar a un punto de estar súper rajado y que tengas por ejemplo la zona lumbar despejada igual de momento perfecto para empezar a subir calorías y empezar un volumen aquí ya pasamos bueno Dani en un déficit calórico suave cuánto cada cuánto bajas calorías cuando te estanque si tu objetivo es bajar por ciento es que grasa y lleva tres porque te estanque una semana no vaya a bajar calorías cuando te estanque dos o tres semanas que veas que peso no baja medidas no bajan a espejo lo que hemos dicho que te vea igual pues puedes meter un pequeño recorte en torno a un 10% más de lo que venías metiendo y ya está o aumentar garto calórico por actividad como meter más pasos algo de cardio pero así sin más no tengo nada que añadir ¿cómo veis la vuelta a los gimnasios? se habla de que puede ser de lo último que se abra y bajo medidas ¿creéis que será lo mismo que antes? sin duda no va a ser lo mismo que antes yo creo que con suerte con suerte si la cosa va como hasta ahora quizá ya sea un enfoque relicta el que más o menos allá por junio ya podamos salir a la calle a la calle con ciertas restricciones pero temas en los que se congrega bastante gente como por ejemplo los colegios restaurantes gimnasios centros comerciales o de ocio eventos a lo mejor como conciertos cines etcétera este tipo de teatros este tipo de cosas se van a llevar a cabo medidas muy restrictivas y se van a ir abriendo poco a poco con aforo limitado eso es lo que pienso yo entonces si ya con suerte en junio salimos a la calle yo creo que ya sería un logro pero todo va a ir dependiendo de cómo se vaya dando la situación y como el ser humano es tan imprevisible y hay tanto equipo ya suelto que sale a diario para cualquier gilipolle pues no se sabe lo que pasa es una lotería entonces es hacer estimaciones porque sí porque las estadísticas cambian cada día porque esto es una lotería yo creo que mínimo volveremos te imaginas si no va a ser igual que antes coña mínimo yo digo julio y hasta que no estoy siendo optimista y ojalá me equivoque hasta que no se reduzcan los casos a cero o sobre todo que eso va a ser imposible hasta que no se dé con una vacuna hasta que no se dé con una vacuna que una vacuna va a tardar por las estimaciones tal que hay si para el ébola se tardó como 5 años ahora con los avances que hay de esto y tal y los estudios que van saliendo a diario hay estimaciones de que a lo mejor en año año y medio se pueda llegar a tener una vacuna pero claro hasta entonces siempre que vayamos a este tipo de sitios va a haber restricciones bastante severas y eso habrá protocolos muy estrictos tanto de aforo limitado como de incertiduración no se sabe es que no se sabe hasta donde viene pero sí que no va a ser lo mismo que antes hasta que no se dé con una vacuna sin duda estamos hablando aquí elucubrando y diciendo cosas según nuestro punto de vista pero aquí nadie tiene una verdad absoluta ni siquiera los organismos estatales ni siquiera la OU o sea aquí nadie puede darte una respuesta ya cambiamos de tema ese es muy triste de pensarlo me pongo me pongo me pongo me alcohólico buena reducción de 17.000 paso a 10.000 ¿cuánto se reduciría la ingesta partiendo de 2.400 calorías no te puedo dar una respuesta en concreto porque no sabemos y imagino que Puli pensar igual no sabemos nada más de tu caso ni entrenamiento ni masa muscular ni porcentaje graso ni nada ni si esos 17.000 pasos eran de una forma y ahora los 10.000 son de otra en el sentido no es lo mismo caminar esto es como un coche no es lo mismo ir a 50 kilómetros por hora que ir a 100 ¿cómo va a gastar más? es decir influyen muchos factores establecete esas 2.400 calorías ve cómo va fluctuando el peso diariamente durante 7, 10, 14 días y si sube el peso y tu objetivo es mantenerte pues tienes que bajarla un poco que baja el peso y tu objetivo es mantenerte pues tienes que subirla un poco hasta que pilles esa norma calórica exactamente volver a hacer una estimación de lo que es tu garto calórico volver a probar y a partir de ahí pues vas ajustando la alza o la baja en función de cómo vayas evolucionando al final date cuenta que el garto calórico no es algo tan simple no somos una calculadora es decir si tú piensas y estimas que por cada 5.000 pasos gastas 100 calorías me lo invento no puedes decir vale pues entonces claro si hago 5.000 pasos menos pues tengo que quitar 100, 200 calorías no funciona así porque ya no son los pasos es el propio estrés del día a día es el hecho del garto calórico que te supone a nivel mental tu trabajo o sea todo eso influye el estrés del día de tener que ir de un sitio a otro en el mismo día todo eso influye entonces factores del estrés así van directamente relacionados también con el garto calórico son cosas que no se escapan a tu control entonces ahora tienes que tener en cuenta eso que es una situación diferente pues vuelve a hacer una estimución de cuál es tu garto calórico actual y en base a ello por lo dicho gracias a ti por tu pregunta de porta a porta y que esperamos que te sirva macho y nada ahora verás recuperar bien la forma te recomendar subir de peso y luego ya se bajará la grasa o empezar bien limpio para luego subir de peso depende del objetivo tío al final todo lo que es que realmente tanto cómo enfocar un volumen ahora mismo y si es productivo o no como el cómo enfocar una pérdida de grasa lo hemos hablado anteriormente ¿vale? en varias preguntas que se pueden utilizar en lo mismo entonces este directo se va a quedar aquí subido en mi cuenta durante un día entero y aparte lo voy a subir a YouTube ¿vale? así que he invertido en esa parte en la que lo comentamos y ahí te respondemos para poder seguir contestando a más preguntas ¿hacéis alguna diferenciación entre la programación de hombre y mujer? esta es buena ¿hay diferenciación entre la programación de entrenamiento entre hombres y mujeres? a ver, sí es una buena pregunta muy interesante además gracias Sara vamos a ver hay diferencias en cuanto a cómo le afecta el entrenamiento a un hombre y a una mujer y en cómo entrena un hombre y una mujer no por cuestiones ni de machismo ni de nada sino porque simplemente son factores sobre todo hormonales ¿vale? y eso a nivel fisiológico es irrebatible irrefutable entonces hay que tener en cuenta que por norma general por norma general las chicas toleran más volumen de trabajo y toleran más y suelen recuperar más rápido que los hombres ¿por qué? porque al tolerar más volumen de trabajo es porque soléis trabajar a más altas repeticiones que los hombres para llegar a un trabajo efectivo dado que vosotras no tenéis la misma capacidad de acceder a la vía glucolítica es decir la vía del glucógeno muscular sino que tiráis más a oxidar grasas por norma general ¿vale? entonces a nivel de producción de energía en un entrenamiento o actividad física entonces digamos que de esa forma sois más propensas a llegar a ese espectro alto de repeticiones ¿vale? con lo cual a mayor recuperáis mejor porque no trabajáis a la misma intensidad que un hombre luego también otras factores hormonales en cuanto a lo que son la tertorterona y la liberación de adrenalina tenéis 10 niveles menos de tertorterona que un hombre y segregáis esto por norma general mucha menos adrenalina que un hombre entrenando por lo cual esa impronta esa agresividad que se da por esa conjunción de más testosterona y más adrenalina hace que los entrenamientos no sean tan intensos entonces por un momento es más interesante programar los entrenamientos más enfocados a rangos de hipertrofia más elevados en torno a rangos de 10 repeticiones para arriba incluso llegando en algunos ejercicios a las series de 20 repeticiones se utiliza mucho con el volumen de trabajo ¿vale? sobre todo las chicas normalmente tienen que darle más caña al tren inferior para que su silueta se vea más reposada aunque también trabajar la amplitud de espalda la redonda de los hombros ayuda a que se dé esa silueta tan femenina tan sinuosa ¿no? pero principalmente es el tren inferior a lo que hay que darle más caña como en el tren inferior tenemos más fuerza en toda la musculatura y mayor capacidad de recuperación pues todavía toleráis mayor volumen de trabajo entonces tiene todo el sentido del mundo abordar el trabajo por ahí pero también es cierto que luego hay casos y casos y que también eso no quita que nos podamos beneficiar en las chicas en este caso de introducir trabajos digamos más pesados es decir trabajos a rangos bajos de repeticiones en torno a 6-8 repeticiones incluso introducir progresiones de fuerza en torno a 3-5 repeticiones con ejercicios básicos como puntadilla peso muerto jifras porque eso va a ayudar a que vuestro rendimiento en el tren hipertrofia mejore y eso se traduzca en mayores ganancias hay diferencias pero no son tantas en realidad como aquellas en las que un hombre debería enfocar en el entrenamiento simplemente que no se afronta de la misma forma en la práctica pero sobre el papel a nivel de planificación es muy similar simplemente hay esas diferencias a nivel hormonal que como he comentado que van a afectar de una forma diferente a tolerar más volumen de trabajo y mayor capacidad de asimilación de trabajo en general pero eso es lo que así es como lo veo no tengo nada que añadir a lo que ya has dicho si has soltado la biblia directamente pero es verdad es la realidad de hecho Sara si te interesa subí creo hace tiempo ya una infografía sobre eso el entrenamiento de hombres y mujeres y lo que se suele cometer de errores sobre todo en ese aspecto así que si te interesa y lo tienes en mi perfil estará un poco por abajo pero tú búscalo que lo vas a encontrar y así me ha puesto tener en cuenta es muy buena la infografía esa hay que tener en cuenta eso que un trabajo altas repeticiones al fin y al cabo no implica que no sea intenso o sea de hecho muchas chicas piensan eso que pesitas rosas y pocas repeticiones o sea muchas repeticiones y poco peso y no realmente una chica tiene que tener igual de duro que un hombre sino más porque lo tiene más difícil que un hombre para ganar músculo principalmente porque no tiene la misma testosterona que un hombre entonces la intensidad es que es indegociable o sea hay que entrenar intenso pero ya sea en un rango de 3-5 repeticiones que incluso a 20 o sea tiene que ser intenso al fin y al cabo opino igual ya sabes que la intensidad no es negociable ahí lo dicen que si nos vemos toda la vida dándole a dos hierro por supuesto no hay duda es una terapia es una terapia muchas veces más que por objetivos deportivos u objetivos estéticos a nivel egocéntricos o simplemente una terapia es una necesidad porque te ayuda a liberarte y ves el día de otra forma y es eso una necesidad te ayuda a liberarte de tus problemas y de tus bajas mentales y que es salud pero no es solo salud física también salud mental al fin y al cabo así que yo te digo claramente sí a día de hoy podría decir que sí son ya años no podría haber sentido si me quitan el gimnasio pues mira en casa o sea que lo necesito lo necesito yo creo que mira ahora es una de las situaciones donde realmente se ve quién le gusta y quién lo lo tiene implantado en su vida y quién no yo el día de antes que sacara lo de la cuarentena eso fui al decaldón y me gasté una pasta comprando cosas que dices bueno pero me lo gasté ¿por qué? porque yo quería hay gente igual que después pedí dos mancuernas más y me acaban de llegar y la he pagado y me he gastado dinero y que me da igual hay gente que se habrá comprado una Play para poder jugar esta cuarentena y estar entretenido hay gente que se habrá comprado un ordenador para estar entretenido hay gente que se habrá comprado 20 juegos para la Xbox o para la Play 4 yo qué sé o para el ordenador mismo para estar entretenido cada uno se hace el dinero lo que quiere y ahora mismo ahí se demuestra quién realmente lo lleva por así decirlo dentro y quién no y yo te digo que sin material y he estado entrenando igual que esto me ha llegado hace relativamente nada tenía una barra de dominada y dos mancuernas de 15 kilos una mierda y banda y si lo ves el subdestacado tiene la rutina como la adaptado en su casa con lo que hay es decir exactamente al final pienso que si me entrena en su casa tal y como entreno en un gimnasio es decir si entrenas cuando te miran cuando no te mira nadie al igual que cuando te pueden estar mirando es que realmente esto te gusta vale o sea que yo me veo toda la vida entrenando a no ser que me bice o me quede sin una pierna o algo y aunque así entrenaré junto de bíceps o sea algo entrenaré vale colágeno hidrolizado que muchas cienes lo toman en ayunas puede funcionar hasta hace poco se ha demostrado que el colágeno como tal lo que hay que hacer es fomentar principalmente la producción de colágeno vale que luego puede respaldarlo introduciendo colágeno hidrolizado que en ese formato si además aumentas la producción de colágeno que ahora explicamos de cómo sí que puede ayudar a que todavía se dé un incremento más mayor de la producción de colágeno sobre todo gente con ya cierta edad a partir de los 40 años más o menos porque la producción de colágeno cae muchísimo y ya por ejemplo también casos de mujeres menopáusicas que sí que también puede ayudar realmente o directamente pero siempre y cuando se esté respaldado de que tú le estés dando al cuerpo la capacidad de producir colágeno de por sí vale es decir la producción de colágeno se va a ver determinada por la injerta de dos aminoácidos en concreto que son los que se encargan de hacer el trabajo son los trabajadores que se encargan de hacer que se cree ese colágeno son la lisina y la prolina donde se encuentran en cualquier fuente proteica vale si tienes una alimentación correcta y consumes la suficiente cantidad de proteína de fuentes en condiciones vas a tener cantidades de sobra de lisina y de prolina y luego esos dos trabajadores necesitan las herramientas para crear ese colágeno ¿cuál es esa herramienta? que es el cofactor que se llama es la vitamina C si tienes una injerta suficiente de vitamina C tienes una infografía aquí en mi perfil donde digo las mejores fuentes de vitamina C y consumes cantidad suficiente de proteína vas a hacer que esa producción de colágeno se dé si luego además tienes alguna alteración por lo que hemos dicho cierta edad que tengas un mejor astrófic que tengas menopausia algo así pues va a ayudar todavía a potenciar más esa producción de colágeno que se hace más necesario vale no sé si tienes que encontrar algo más nada nada aquí vamos a pasar un poco que hay algunas que ya las hemos repetido tío lo siento pero es que ya lo hemos dicho antes no lo toméis mal pero podéis ver el directo que se habrá guardado y las podéis ver porque es que hay muchas de lo de las calorías la aplicación y demás y esa ya la hemos contestado y si no vamos a contestar siempre a las mismas mira aquí la primera que opináis de los anabolizantes aquí el salseo a ver Robert ¿qué opináis de los anabolizantes? empiezo yo si quieres es que no no la he encontrado dale dale nada diré ¿qué opináis de los anabolizantes? mi opinión es que si tú quieres usarlo lo use ahora tienes que ser consciente de que te está poniendo en riesgo tu salvo eso es lo primero que puede ser que te pase algo y puede ser que no te pase nada ¿sabes? a ver si yo pienso que si va a hacer un ciclo de 6-8 semanas en tu vida no te va a pasar nada ahora mi pregunta es ¿para qué va a hacer un ciclo de 6-8 semanas? pero bueno en el sentido de no tengo nada en contra de los anabolizantes o de los esteroides farmacología ayuda como quieras llamar no tengo nada en contra coloco gente que usa y son mis amigos y me da igual que use al fin y al cabo de su vida yo para mí no me gusta a día de hoy en un futuro no lo sé pero no estoy ni en contra de su uso estoy en contra del desconocimiento de mucha gente que hace el loco con ello sí pero en sí al fin y al cabo por ejemplo si tú eres y lo malo es que solamente se asocia al tema gimnasio el tema culturismo el tema de la ayuda farmacológica cuando realmente está presente en todos los deportes en todos los deportes de élite por así sí ¿tú te crees que un ciclista a ver pero tú te crees que un ciclista va a aguantar ese tour si no lleva nada de ayuda para una recuperación imposible ¿tú te crees que un futbolista se puede recuperar de una lesión que normalmente alguien tarda un año en dos meses? imposible esa regeneración de tejidos no se da porque sea Messi o Cristiano Ronaldo ¿sabes? eso trae ayuda detrás lo que pasa es claro a nivel de culturismo gimnasio tal es más evidente por el desarrollo muscular pero está presente en todos lados ahora ¿tengo algo en contra de ellos? no ¿lo usaría a día de hoy? no si yo fuera a competir a una federación como IFEB FNF que sabes que se usa al fin y al cabo es algo más de espectáculo podría decirlo así físicos más descomunales o mucho más grandes y tal pues si yo decidiera salir ahí y alguien que realmente le gusta el mundo de la competición y quiere ir a esas federaciones o poder competir yo que sé en un Olimpia o cualquier cosa pues sabes lo que hay sabes que o lo toma o es que no llega al nivel al fin y al cabo entonces apoyo su uso apoyo su uso siempre que sea con fines reales de una competición de ese estilo o con fines de que tu trabajo dependa de ellos en ese aspecto ahora para mí a día de hoy pues no tomaría ni tomo en un futuro no lo sé yo la respuesta corta es que de ellos no opino nada no me caen bien ni me caen mal ahí están me explico son cosas que están ahí y que si puedes utilizar tú quieres utilizar para un fin determinado pues allá tú siempre cuando conozcas los riesgos y lo que ello conlleva es como el que dice ¿qué opinas? es como si me preguntas ¿qué opinas de que mi mejor amigo fue un porros? que los fuma pues mira me da igual vaya él o sea a mí no me hace daño él es consciente él es mayorcito y él sabrá así de simple mientras no obligue a los demás a consumirlo pues lo mismo con los anabolizantes es decir tú tienes que saber que son dañinos bueno dañinos para la salud a ver son fármacos es decir se puede prescribir para ciertos casos en ciertas patologías sí bueno pero para lo que nosotros lo utilizamos no es para darte algo no pienso ni mal ni bien siempre y cuando la persona no está undercerebrada o sea porque hay gente que eso que utiliza un ciclito para ir a la playa y luego no sabe realmente ni lo que está haciendo ni para qué y luego vienen las dosis masivas no se sabe lo que se hace entonces ahí no es que te encontra como tal pero si que es que digo chiquillo o chiquilla ¿qué cojones estás haciendo? no sabes lo que estás haciendo estoy en contra del desconocimiento por así decirlo pero realmente el uso no me parece ni bien ni mal si es por fines recreativos no lo veo me parece una gilipolle pero si es para fines competitivos o fines deportivos pues sí que lo veo siempre cuando esa persona tenga claro los pros y los contras y realmente le compense o no entonces ahí sí yo por ejemplo soy usuario y ya digo yo lo utilizo porque a pesar de saber el riesgo que ello conlleva tengo razones claras y suficientes de que a mí me compensa y luego hay que tener en cuenta lo que Juanjo dice o sea que se utilizan en todos los ámbitos deportivos incluso hay gente que lo utiliza por ejemplo pilotos y capitanes de avión por ejemplo que lo utilizan para mantener la adrenalina a raya para aguantar horas y horas de vuelo sin poder dormir y mantenerse despiertos incluso gente que trabaja en orquesta que trabaja con brunco dilatadores para aguantar la respiración y aguantar el control del carril respiratorio durante cuatro horas tocando la flota travesera o simplemente por el control de la adrenalina para que les explame el pánico escénico para gente que es auténtico profesionales pero que a lo mejor el pánico escénico les puede tienen que hacer algo para controlar eso es decir la química está presente en muchísimos factores otra cosa es que como son ilegales como tal que eso al final lo hizo un papelito pero que sea ilegal no significa que sea ni malo ni bueno de hecho hay cosas que son incluso mucho más perjudiciales y a día de hoy están legalizadas entonces ni bien no opino ni mal ni bien opino que es una gilipollez en casos en los que no tenga ningún sentido si no es para un fin deportivo a habilidades competitivas y si es así pues simplemente que cada uno vea si le compense o no así de simple tal cual aquí yo nos preguntaría no creéis no creéis que este deporte es que quiero pasar a otras que no sea el típico de oye que macro que tal que cual porque yo creo que hemos respondido 800 en todos los directos al final no creéis que el deporte este deporte si lo llevas a la tabla te limita para otras cosas cotidianas mira tú puedes dar tu punto de vista tú que has competido yo puedo dar la mía que también he competido es decir hemos llevado el deporte por así decirlo al extremo lógicamente sí y en función de la etapa de haberte cuenta mira yo te voy a poner un ejemplo muy simple tú te estás dedicando a sacar una posición ¿vale? como profesor o como la policía en el final ese periodo en el que tú estás preparándote para una posición que se puede dar alargar años ¿vale? son periodos en los que te privas de vida social son periodos en los que tu vida social te va a ver muy limitada te va a ver momentos en los que saldrás poco te pegarás noches con el tres de la hostia sin dormir únicamente estudiando mientras aparte de hacer tu trabajo etcétera entonces saludable pues no lo es que te prive y te limita de ciertas cosas pues sí pero si luego a la larga te compensa para conseguir algo que tú quieres en tu vida pues eso es lo que tienes que ver ¿qué es lo digo? pues sí pero tienes que ver eso si realmente te compensa o no lógicamente cuando alguien quiere conseguir algo difícil tiene que hacer exacto al igual que cuando estés en la universidad y tienes exámenes y te dicen oye salimos al fin de tal no, no puedo tío tengo un examen el lunes y tengo que estudiar pues así de simple esto es igual luego hay que tener también en cuenta que sí que hay otro hay otro tipo de cosas en los que sí que digamos uno puede ceder más como por ejemplo el tema de la alimentación que a nivel deportivo y sobre todo en culturismo pues esto pone un papel fundamental que sí que es cierto que si bien hay periodos del año en los que sí que puede ser flexible salir una o dos veces en semana a comer y tal no puede salirte un poco todos los días a comer cualquier cosa lógicamente y cuando ya estamos hablando de una preparación para competición a tres meses virta pues en esos tres meses seguramente tengas que apretarte y en esos tres meses seguramente tengas que hacer como estamos haciendo ahora en confinamiento que ya veis que no pasa nada por no salir a la calle y cenar en esa época tienes que apretarte las tuercas pero es eso es ver si realmente lo que estás haciendo te compensa y si no te compensa pues directamente no lo hagas pero como cualquier objetivo en la vida como lo que he puesto el ejemplo de las oposiciones y tal tienes que ver si ese sacrificio y esa inversión de tiempo y privarte a veces de ciertas reuniones de ciertas cosas te compensa realmente al final o no si no te compensa déjalo porque no es lo tuyo y dedícate a otra cosa así de simple pero si te compensa pues eso es lo que eso es lo que pienso que por qué no sé al final que a algo le cuesta yo todavía resumía si al final si eres competidor por así decirlo estás llevándolo al extremo claro que te limita en ciertos aspectos ahora si hay una persona que lo haces con fines recreativos el hecho de mejorar simplemente al fin y al cabo si te limita por así decirlo en tu vida cotidiana algo está fallando en ese aspecto eso es lo que deberías plantearte pero que limita que es limitarte para ti es que puede ser diferente lo que la interpretación que tú le de a la que le de yo en el aspecto como te digo yo durante el resto del año fuera de temporada por así decirlo de competiciones pues tengo una vida normal quitando esta situación tengo una vida normal de tengo mis amigos salgo con mis amigos si tengo que salir a una cena por ejemplo pues salgo a una cena si tengo que salir un día y quedarme hasta las 2 o las 3 de la mañana pues me voy a quedar y no me va a pasar nada ahora cuando ya entro en tema competición ya he estado hablando de deporte de llegar a un límite por así decirlo ahí sí claro como ha dicho Pulis que a 3 meses de una competición vas a salir a cenar hostia pues no puedes hay que seguirlo al dedillo entonces ahí sí te puedes limitar un poco a nivel social a nivel de alimentación pero sobre todo eso ahora yo a dos semanas de competir estaba cenando fuera sí pero al final si eres lo suficientemente flexible tienes las cosas lo suficientemente claras y te gestionas bien ese estrés mental que te pueda suponer al final puedes compasinarlo con una vida normal nunca va a ser igual igual de normal que la de una persona normal es la normalidad al fin y al cabo o sea quiero decir pero que lo puedes compaginar perfectamente al fin y al cabo y en función de los objetivos tendrás mayor ordenado de flexibilidad nos quedan 10 minutos Pulis te lo digo para que lo sepa si os está molando si os está molando podéis subir mira si sacáis una captura si llegamos a 15 capturas etiquetándonos a Pulis y a mí hacemos otro tratando un tema que queráis pero lo tratamos a fondo un tema con que vosotros queráis lo veo lo veo 15 capturas 15 capturas nombrados de a ti y a mí yo y por mi parte sin tapujos o sea yo a mí no se me caen los anillos por hablar de cualquier cosa y el tiempo que haga falta no os vamos a decidir ahí ponedme una encuesta y lo hacemos y la hacemos en cuenta si quieres y si os está molando el directo ya lo sabéis por poner un 1 en los comentarios a ver cuántos recibimos eso y la otra hay alguna pregunta que es que nos estamos saltando porque la hemos repetido muchas veces vamos a dedicar esto ya a ir cerrando el directo básicamente porque ya no va a dar tiempo prácticamente además nos enrollamos como una persiana yo sobre todo es que cuando empiezo a hablar de cosas que me gustan se me va la puta olla y quiero contestar a todos lo más pero es que es imposible son muchos mensajes yo creo que lo que dije antes el directo se va a quedar aquí en mi cuenta durante un día completo así que podéis ver preguntas que nos hayan contestado o que hayáis preguntado y os hayan respondido previamente las tenéis ahí y aparte subiré también a mi canal de YouTube que tenéis el link en la descripción de mi perfil lo subiré también para que esté ahí y que si tenéis preguntas como las que hay ahí que nos han contestado y otras dudas inquietudes o lo que sea haremos más directos y guardarlas para entonces y os iremos avisando para seguir hablando de más temas y tal ¿vale? sin duda tío ya te digo es que se nos va se nos va así que ya te digo cuando lo he mirado digo tía quedan 10 minutos 8 8 minutos pero bueno tío aquí algo así rápido mira aquí nos han comentado en la final de Lisboa se reconoció que Diego Costa usó hormona de crecimiento para recuperarse a ver si al fin y al cabo está presente en todos los deportes tío lo que hemos hablado y en fútbol es muy especial el caso es muy particular porque además y esto me lo han comentado dos árbitros ¿vale? que de segunda división que han tenido contactos con árbitros de de primera división que tienen relaciones con equipos y tal relaciones, relaciones, relaciones al final se acaba realizando el piso que no son datos oficiales porque eso no se oficializa lógicamente pero por la gente a través de la que me llegan esos datos yo personalmente y yo soy escéptico de cojones pero de cojones pero por cómo me han llegado los datos y de la gente que me han llegado esos datos yo me fío de la veracidad de esos datos aparte porque está clarísimo que uno cuando ya está en este mundo sabe que se usa la élite deportiva en cualquier deporte y me han llegado a comentar que los controles médicos se utilizan se hacen en ciertos momentos ¿vale? y que el uso de ciertas sustancias se utiliza en ciertos momentos jugando con la vida media que dura en sangre de cara a una analítica de cara a hacer una analítica y que se juegan con hacer las analíticas en X fecha y luego se publican a lo mejor digamos de forma oficial con un cambio de fecha para que se vea que en mitad de la temporada no se están utilizando ciertos fármacos pero es que hay escándalos en fútbol cada dos por tres hace poco había un escándalo con Sergio Ramos o algo así el caso famoso también de Mendieta creo que fue el caso también de Guardiola o sea que es que es normal es que es normal es que estás ya hablando de élite es que estás llevando a un límite que parece que no que el fútbol tú lo ves claro y tú dices tampoco es tan malo como tú puedes un culturista y llegar a un 5% de grasa a un 4% de grasa y te vas eso es malísimo sí pero un culturista un juego de fútbol está a entrenamientos diarios partidos es decir tiene un desgaste físico que es brutal y eso no hablamos solo de musculatura estamos hablando de sistema nervioso estaba hablando de tejidos conectivos eso no se recupera solo como aquel que dice y aparte solo hay que ver un partido tío de la época de Dierter y demás y ver un partido o de la época de Maradona y ver los partidos ahora o sea la intensidad el frenesí el dinamismo que hay la fluidez que hay en un partido la velocidad que alcanzan los jugadores el nivel de intensidad de agresividad incluso es que no tiene absolutamente nada que ver es que lo que se ve en la élite deportiva en el fútbol por ejemplo en este caso de lo que estamos hablando es que no es eso no es natural es que no es normal ¿por qué? porque la gente cada vez quiere más espectáculo y llega un punto en el que eso de forma natural el hombre tiene una capacidad que ya es insuperable a no ser que traspases ciertos límites que solo la química permite traspasar una persona ya hoy día no paga para ver a un atleta correr 100 metros en 12 segundos no quiere que los corra en 8 menos en 8 segundos como Usain Bolt o que si corre más que Usain Bolt y los corre en 7 segundos por mejor todavía pero para eso de forma natural imposible eso no significa que hay que quitarle mérito a los atletas porque se esfuerzan porque trabajan porque son genios y porque se están con una varita y aparte tienen una etaja de trabajo impresionante pero eso lo que hace es potenciar aún eso más para que haya mucho más espectáculo es que es una cosa es que es normal es que de verdad os recomiendo que veáis el documental Bigger Stronger Faster que es en inglés más grande más fuerte más rápido yo lo he visto porque os va a cambiar mucho la visión de todo esto muchísimo me ha pulido aquí a la última pregunta que te hacen ¿cuándo te rapas como yo? me niego de momento me niego me voy a dejar la barba a los Ragnar y a ver si me sabe porque quiero que esto sea un demostrativo de cómo nos ha afectado la cuarentena quiero ver ahora voy a pasarme yo la máquina lo gracioso es que me ha feito el cuerpo entero me ha feito hasta el culo quiero decir pero la cabeza y la cabeza todo el bello público pero lo que la cabeza y la onda digo no me niego quiero ver el reflejo en mí de lo que está suponiendo la cuarentena yo lo llevo bien pero me gusta verlo yo cuando acabo la cuarentena digo sí no pues no sé es una gilipollez mía es una tarra mental pero yo necesito un buen indigente pero no sé yo no pierdo la paciencia al final y me acabo haciendo algo raro no sé lo que me haré es descargarme pero de momento me niego o sea ya es porque no porque no me sale de los cojones así de simple nada tío pues nada muchas gracias muchas gracias Oscar Ángel muchas gracias Juan Frank Sara nada gracias a vosotros por estar aquí tío que al final nos hemos solto aquí una chapa y bueno siempre es bueno tener cada vez más público cada vez que oírse de semana y que sobre todo lo que digo siempre tío en estos directos tratar de aprender que sí hay muchas preguntas que no podemos responder o que las saltamos porque al fin y al cabo son muchas ya repetidas por 20 veces en cada directo que haces o en cada directo que te metes o en preguntas y respuestas que haces entonces siempre es lo mismo mi recomendación es aprovechar estos directos para hacer dudas reales en ese aspecto no lo típico de ¿cuántos gramos de creatina tomo? porque eso lo puedes encontrar en cualquier lado o cualquier lado fiable realmente información lo vas a encontrar bien detallado todo todo ese tipo de preguntas además creo que por ejemplo el tema macros etcétera eso lo puedes encontrar en cualquier en HSN Store si quieres puedes encontrar más o menos como organizarte una dieta si quieres en cuanto al reparto de macros y todo ello y creo que en estos directos podéis aprovechar para hacer preguntas un poco más quizás rebuscadas o dudas que incluso a nosotros nos hagan pensar un poco más en ese aspecto y nutrirnos tanto a lo mejor yo de escuchar lo que puede responder Puli como Puli de lo que puedo responder yo y vosotros de lo que nosotros estamos discutiendo o dialogando en ese aspecto temas a debatir que al final vayan más enfocados incluso al entretenimiento que en estos días mola más gracias a ti Ángel tío por las preguntas y por seguirnos desde el principio a todos los que estás diciendo cositas Juanfran la polla eres tú no te conozco pero ya a partir de ahora sí por tus palabras también y nada Sara también Sara si no puedes hacer capturas pues vas a tener que compartir un modelo nada muchas gracias y que yo a tus tratitos encantados de resolver dudas y sobre todo lo que dice Juanfran quizás no es una fruta así diferente buen día que entre un preguntado únicamente de ese tipo pues oye estamos aquí en un directo y no queda más remedio que contestar solo ese tipo de preguntas pues se contestan dando un punto de libertad quizás que pueda aportar algo más algo más pero eso que por nosotros por lo menos por mi parte encantadísimo de estar echando un rato de aquí con vosotros que para mí no sé esto vale en oro al fin y al cabo como digo siempre no sería posible si no fuera por ellos tío sin duda si no estuvieran aquí es que no estarían en este directo ni echando este rato ni haciendo este recito tan productivo así que nada chicos nos vemos muchas gracias a todos por estar ahí tío y a ver si concertamos otro y un placer ya lo sabes como te digo hermano luego hablamos todo yo aparte y fuera de cámara y nada que aprovechaba para el próximo directo que hagamos y tal para preguntas que no hayan salido contestadas hoy para otro día y que muchísimas gracias a todos de verdad por el ratito que vale moro así que nada cuidad mucho que vaya bien la y mucha fuerza a todos y mucho ánimo y aquí estaremos siempre que queráis echar un ratito con nosotros vale un abrazo hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.